La canción de duendes Todos juntos esta bella canción Esa es la cabaña del duende Manopoy El que no le hizo caso en piedra convirtió Soy Pol, soy Pol y yo soy el mejor El más malo de todos, el duende Manopoy El Pol, el Pol, el Pol y él es el mejor El más malo de todos, el duende Manopoy Lo más lindo que tengo Para vos te lo doy Una rosa con nudo Esta bella canción Ahora voy a entrar El Pol lo encontraré Quédate aquí escondido Que yo lo buscaré ¡Tac, tec, tec, tec! ¡Ay, tac, ay, tec! ¡Ay, tic, ay, tuc, ay, tuc, ay, tuc! María vuelve pronto Para escapar, bong, bong ¡Ay, tac, ay, tec! ¡Ay, tic, ay, tuc, ay, tuc, ay, tuc! María vuelve pronto Antes que vuelva Pol ¡Tac, tec, tec, tuc, tuc!